En medio de una fiesta me siento distinta, estoy tan ajena, escucho el ruido de música y risa, quisiera huir. Me besan en la mejilla y brindan conmigo, no sé qué me han dicho, porque esto que siento muy dentro de mí no lo puedo evitar. Sola, hoy me siento sola, alguna palabra no podría cambiar. Sola, hoy me siento sola, entre tanta gente me podría ahogar. Siento las voces que flotan, no me dicen nada y nadie lo nota, miradas perdidas, palabras vacías puedo distinguir. Enciendo un cigarrillo, juego con el humo, matando un minuto, descubro mi imagen en medio de todo y lo vuelvo a pensar. Sola, hoy me siento sola, alguna palabra no podría cambiar. Sola, hoy me siento sola, entre tanta gente me podría ahogar. Sola, hoy me siento sola, alguna palabra no podría cambiar. Sola, hoy me siento sola, entre tanta gente me podría ahogar. Sola, hoy me siento sola, entre tanta gente me podría ahogar. Sola, hoy me siento sola, alguna palabra no podría cambiar. Sola, hoy me siento sola, hoy me siento sola.